Hola, hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Lupita Ríos para los que no me conocen. Quiero agradecerles por estar en este video conmigo y también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook. Abajo les dejaré los enlaces para que pasen a seguirnos. El día de hoy les tengo un Fashion Haul de Fashion Nova, que es una de mis tiendas online favoritas por varias razones. Por económico y porque la mayoría del tiempo tienen bastantes cosas nuevas. También porque el estilo me gusta. Puedes encontrar estilos diferentes ahí. Ellos tienen como ropa ya sea para un evento especial o también como para andar de flojita en la casa. Y como ustedes saben, estoy esperando bebé. Tengo siete meses y medio, casi ocho meses. Entonces, esta vez me fui por prendas más cómodas para mí y para mi bebé. Como siempre, en la parte de abajo en la descripción estarán los enlaces directos a cada prenda y las tallas que yo elegí. No se les olvide checar abajo y también tenemos código de descuento. Ahora sí, vamos a comenzar. Si me siguieron en el canal de vlogs ya sabrán que me llegó este paquetito y ya he estado usando las prendas y zapatos que encargué de esta tienda desde que me llegaron. Entonces, sabrán que encargué estos tenis de esa página y yo los encargué en el número ocho me parece. Son, están algo ligeros pero son bastante cómodos. En mi opinión siento que estos tenis me han ayudado mucho ahora que estoy embarazada. Como que es, no sé, están cómodos. Y me gustan mucho y los he estado utilizando. Creo que van con muchos outfits. Se ven bonitos y también los tienen en blanco. También, no sé si han visto que se está utilizando mucho este tipo de sandalias. Y me gustaron estas porque tienen como los peluchitos aquí y la cadenita como con brillitos, algo glamurosa. Y de verdad que son muy, muy livianitas estas sandalias. Estas las encargué en el número siete. Algo que sí tengo que mencionar es que los zapatos de Fashion Nova vienen algo reducidos. Bueno, yo siento, o a lo mejor ya me creció el pie. Pero sí les recomiendo ir como una talla o media talla arriba de lo que es tu talla normal. Y sí, me encantaron estas. Están muy cómodas. Están en tendencia. Y no sé, están mil livianitas. Me gustaron mucho y siempre que me las pongo ando bien cómodas. Y aparte siento que se ve bonito mi outfit. Siguientes sandalias son estas doraditas. Que ya me las he puesto muchas, muchas veces. En el canal de vlogs también me las han visto. Son color rose gold. Y se me hacen muy bonitas. Muy en tendencia también. Se está usando así como zapatos bien sencillos por una parte. El color se me hace muy bonito. El material muy livianito. Y sí se zafa la cadenita pero la puedes volver a dorar. Entonces no hay problema. Estas las encargué en el número 8. Les digo, ya han dado súper cómoda. Otra cosa que me gusta. Y ustedes saben que los zapatos de Fashion Nova siempre vienen en unas bolsitas de estas. Estas bolsitas, para ser sincera, yo siempre las reutilizo. Las uso en otras cositas para guardar. O cuando vas a viajar puedes meter ahí tus zapatos otra vez. Entonces me gusta mucho esa parte. También encargué esta camisa de botones franelas. No sé cómo les llamen ustedes. Este estampado, el color, los cuadritos, me encanta. No sé por qué pero el rojo, el guindo con azul en este tipo de camisetas. ¿Qué son? ¿Camisas? Me encanta. Se me hace livianita pero como está calientita a la vez. Y la he estado usando muchísimo. No se imaginan cuánto provecho le he sacado. Ya sea que te la pones arriba con una blusita normal abajo de tirantes. O la puedes utilizar como para complementar tu outfit. Poniéndotela en la cintura a lo mejor. Creo que se ven bonitas y se está utilizando mucho ese estilo. Utilizarlas amarradas en la cintura. Así que yo la encargué en talla mediana. Siento que viene algo amplia. Antes de que se me olvide también encargué esta blusa de ahí. Que es con una camiseta vestido. Está algo larga. Puedes utilizarla como vestido. También es en talla mediana. Pero yo la agarré así porque quería que tuviera espacio para mi pancita. Pero sí viene algo amplia. Y está cómoda. Y me gusta el color, las letras, todo. También agarré esta otra que es parecida a la que traigo. Pero esta tiene hoyitos en todo. Y esta también es mediana. Pero como que esta es menos larga. Menos amplia. Tiene estas letras en la parte de atrás. Y no sé, me gusta mucho este estilo. Como casualita. Con tenis, con unos jeans. Con unas mallitas abajo. También agarré esta camisa de mezclilla. Ya saben, a mí me encanta la mezclilla. Y para ahorita el tiempo de otoño que viene. Se va a estar utilizando muchísimo la mezclilla. Pero esta es como, como de algo ligera. Como se estira un poquito. También la agarré en talla mediana me parece. Sí. Y si viene, se siente como amplia. Y me gustó mucho de que si la traes como fajadita. Se ve bonita. Ahorita yo no la puedo utilizar fajadita. Pero ya después sí la voy a poder utilizar así. O igual te la puedes amarrar en la cintura. Y se ve bonita. También agarré esta chaquetita que me gustó. Como pueden verla. Es muy, muy, muy ligerita. Como transparente casi de velo. Pero tiene este detalle en la parte del cuello. Y en las mangas y en la parte de abajo. Está perfecta para este clima. Se ve bonita. O puedes utilizarla con una camisa negra de manga larga. Para que te cubra más. Si estés calientita ya que venga el frío. Estoy segura que le puedes sacar mucho provecho aún. Y también la agarré en talla mediana. Y se me hizo muy bonita también. Siguiente prenda. Agarré estas mallitas que se me hicieron muy, muy cómodas. Estas las agarré en talla, creo que L o mediana. Sí, estas las agarré en talla L. Y me quedaron muy bien. No me aprietan mi pancita ni nada. Otra cosa que me gusta es de que tienen como malla. Como el mismo material que este. Pero este se estira entre la pierna así. Y se ve bonito. Entonces me gustó. En la parte de atrás es simple. Así. Está cómodo. Está gruesita. Pero más que nada como que el detalle transparente de las piernas. Se me hace padre. Se me hace bonito. Siguiente mallitas que agarré cómodas. Otra vez les digo que agarré puras cositas cómodas. Estas mallitas. Pero este color me gustó mucho. Ya lo utilicé. Y si me siguen en Instagram. Ya vieron que las estuve usando también. Y estas también las encargué en talla L. Para que no tuviera problemas con mi pancita. Son como gruesitas. Gruesitas. Pero se estiran. Y como que si se estiran demasiado alcanza a saber. Pero por eso las agarré en L. Como para que tuviera más material. No te quedan flojas como quiera. Pero sí es un poquito de material extra. Y me gustaron mucho. El color se me hizo padre. Como para transicionar en esta época. En esta temporada. Entonces sí. Y no me equivoco. Creo que también tienen en otros colores. Como en negro. Creo. Me gusta utilizar este tipo de prendas. Uno. Porque es cómodo utilizarlas. Dos. Porque está muy en tendencia. Y tres. Porque es fácil de mezclar. Fácil de combinar. Puedes utilizar una cachucha. O como les digo. Esas camisas atadas a la cintura. Que a algunas de ustedes les gusta. A otras no. Pero a mí me encanta ese estilo. Creo que como estilo urbano. No sé. Casual. Se me hace muy padre. A mí en lo personal. Me gusta bastante. Como les digo. A lo mejor a ustedes no. Andar cómoda y bonita a la vez. Ojalá y me entiendan. Me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.